Desde Hollywood, California, el show que hace brillar tu asiento. Noches con Platanito. Esta noche tenemos a las grandes actrices Sarah Maldonado y Kelty Arismendi. Al jurado de la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento, Pepe Garza, Ana Bárbara y Don Cheto. Y en la parte musical llega el grupo Intocable. Queda con ustedes el conductor del show que está teniendo mayor penetración en la televisión. ¡Platanito Show! Gracias, gracias, gracias público. Antes de comenzar este programa quiero saludar a toda la gente latina que nos ve. De Honduras, de Perú, Salvador, Costa Rica, de Guatemala y sobre todo de México. ¡Fuerte el aplauso para todos! ¡Platanito Show! No manches, no saben qué chingones estar aquí con todos ustedes y que este programa en dos semanas ya sea casi tres semanas, Villalpano. ¡Tres semanitas! Ya sea el preferido de todos los latinos. ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡Qué bueno que seguimos exportando plátano, muchachos, de verdad! Pero hoy les voy a hablar de otro producto mexicano de exportación, el chile. ¡Oh! ¡No, siéntense cómodos porque vamos a platicar de este chile! ¿Ustedes saben que a Estados Unidos a México le importa puro chile? ¡No, sí, de veras, todos los días! Pero fíjate, ¿qué mexicano, fíjense, qué mexicano no está orgulloso de su chile? Señor, ¿no está orgulloso de su chile? ¡Claro! Digo, chilito, pero ¿a poco no está orgulloso? No, fíjense, para los mexicanos el chile es su motivo de gran orgullo. No, y fíjense, por muchas razones, por ejemplo, tú sabes, Villalpano, ¿cuántas calorías tiene el chile? No sé, ¿cuántas? Pues 700 y pico. ¿Sí? Oye, pero el chile no engorda. Pues depende qué día del mes te lo comas. Hablando de latinos y mexicanos, puta, me acordé de este chiste. Llega un ruso, un gringo y un latino al cielo, ¿no? Entonces lo recibe San Pedro y les dice, miren, para entrar al cielo tienen que superar tres pruebas. La primera, deben de madrear a un león acachetada, sacada, pero cañón, güey. Segunda, tomarse 100 litros de tequila, güey. Y la tercera, hacerle el amor un millón de veces a una mujer. ¿Un millón de veces? No, entonces de repente llega el ruso y dice, échenme a la vieja. Pero en ruso, ¿no? Échenme a la vieja, suena igual. No, se mete a la habitación, güey. No, hombre, y como a los 10 minutos dice, no, no puedo más, no puedo más. Hablaba como gringo el pinche ruso, ¿no? No, hombre, de repente llega el gringo, güey. Puta. Y dice, a ver, échenme al león, güey. Puta, se mete al león, entra un cuarto, no, hombre, y como al minuto sale todo rasguñado, todo rasgado. Oh, no, no, no puedo, yo con el pinche al león. Hablaba como ruso el gringo. No, hombre, lo mandan al infierno, güey. Y de repente el mexicano dice, no, 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 estos güeyes empezaron por lo más difícil. A ver, échenme el tequila. Puta, se toman los 100 litros. Dice, ahora sí, échenme al león. Puta, le avientan al león, güey. Y de repente, como a los cinco minutos, se empieza a escuchar, empieza a huyar el pinche león. Miau. 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 Y de repente abre la puerta y sale el mexicano. Dice, ahora sí, échenme a la vieja que hay que madrear. Gracias, vamos a tener un gran show. Esto es Noches con Platanito. ¡Adiós! Ay, güey, gracias, gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Y esta noche, este foro se viste de gala porque tenemos grandes sorpresas. Sí. No manches, vamos a recibir primero a unas grandes actrices muy guapas y talentosas. Ellas son Sara Maldonado y Genchi Arizmendi. Con ellas vamos a jugar un divertido juego de Twister. ¡Ay, güey! No se me vayan a torcer, de verdad. No, y también tenemos al jurado de la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Ella es Ana Bárbara, Pepe Garza y Don Chato. ¡Programor! ¡No, hombre, programor! ¡Bien, hombre! A ver, con una prueba que se llama Karaoke Loco. ¡Ay, güey! Y en la parte musical, no saben. Vamos a bailar aquí todos en el foro y en sus casas al ritmo de Intocable. ¡Ay, güey! No manches, chingonería de show esta noche. Pero primero vamos a comenzar con una sección que se llama El Abusón de Sugerencias. ¡Gracias, chingonería de show esta noche! ¡Gracias! Y ahora sí, este se llama El Abusón de Sugerencias. Aquí vamos a leer lo que el público nos ha pedido, nos ha escrito aquí al programa para hacer mejoras en el programa. También la gente que viene aquí al foro, también ellos en la entrada están escribiendo sugerencias. Y con todo gusto los vamos a leer. Es buenísimo eso. Vamos con las preguntas y sugerencias que ha hecho el público. La primera dice... A ver... Platanito, ¿por qué no cambias el color de tus cortinas? Este... Pues porque me gustan y aparte es mi pinche programa. Gracias. 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 Dice, Platanito, por favor, cuenta un chiste de gallegos. Ah, bueno, a ver. Llega el chavito listo a su papá. Papi, te voy a contar un chiste de gallegos. Y el papá, yo soy gallego. No hay pedo, te lo cuento dos veces. Gracias. Gracias. Fabiola Torres dice... Sabemos que eres muy buen dibujante. Dibuja a un artista popular latino. Un artista popular latino. Les voy a dibujar a un dueto muy famoso. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. A ver si adivinan, ¿eh? Sí. O sea, no soy así, guau, un gran pintor. Picasso. Pero más o menos, mira, ahí está. École. Ah, caramba. Yo antes me dedicaba a hacer retratos, pinturas. ¿Ah, sí? Ajá. ¿En serio? Sí. ¿Viviste de eso algún tiempo? No. ¿No? Nomás te dedicabas. No, yo como payaso me pinto solo. Eso sí. Estos son unos artistas muy famosos. Eso. ¿Qué? ¿Pero qué? A ver, lo de acá, ¿qué es? Ay, Villalpando. ¿Qué es eso? Está obvio. No sé. Chino y Nacho. Ah. Gracias. ¿Otra más o no? Sí, otra, otra, otra. Sí. Está buena, está buena. Otra, 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 otra. Platanito, queremos que nos bailes una canción. Eres bueno. Ok, no manches. Gracias. Una canción, digo, se me acaba de ocurrir algo, Jin Chinoy. Digo, nadie lo ha hecho esto, ¿eh? Esto está bien, cabrón. Ni siquiera a los coreanos se les ha ocurrido hacer esto. Cinco, seis, siete, ocho. Platanito, it's time. Eres bueno. Oh, 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 oh. ¡Eh! Bananas sexy. Oh, 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 oh. No se vayan porque regresamos con Sara Maldonado y Kelchi Arismandi. Esto es Noches con Platanito.